¿Cómo están muchachos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Me voy o me quedo? Este vato como que la está cagando ahí, no sé qué está intentando, pero bueno. ¡Chinga, su madre! ¿Qué pedo con esta pistolita, güey? No me acordaba que traía esto, yo estaba esperando un subfusil, güey. Es que siento que alguien me va... ¡Ay, a huevo! ¡A huevo, tío! ¡Gracias, Frenite! No tengo trampa. ¡No, sí tengo trampa! ¿Por qué no se puso, güey? ¡Qué asco, porrón! ¡Asquerosísimo! ¿Por qué mi trampa no se colocó, güey? Quiero que me expliquen. ¡Supermanco! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, no! Su loot se fue, güey. Vamos a cambiarnos a la skin de la suerte, güey, que es con la única que ganamos. ¡Amigo! ¡Eras tú, perro! ¡Ah, no mames! ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ajá! 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 ¡Ok! ¡Ok! Los tienes bien duros, amigo. No te pude matar, pero lo siento. ¡Todo tuyo, todo tuyo! ¡Y me remató el asqueroso! ¿Te calmas o te calmo, perro? ¡No por qué! No entiendo cómo la escopeta no me... La granada no me mató, güey. ¡Puede haber venido el poni, carajo! ¡Siéntese, señora! Uy, ese bata está muerto. ¡Herido! ¡No, no te creas! ¡No, no te creas! ¡No la violenta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muerto! Tengo herido a otro. ¡Voy, por ahí voy! ¡Te lo voy a ventar a ti, güey! Me prometo que voy, pero... ¡Ahorita ya vamos por el hierro o por el señor pica! ¡Le estoy disparando a ese bato, güey! ¡Te lo juro! ¡Le estoy disparando, güey! ¡Herido el bato que te estaba disparando! ¡Tengo otro aquí adentro, güey! ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Herido otro, güey! ¡Wey, ando bien rucheador, perro! ¡Viva el pico, güey! ¡Tivo, dulec, dulec! ¡Uf! ¡Muertísimo! ¡Creo que no hacía falta la magia del milpico, no! ¡Qué pedo, güey! ¡Ten, cross, ten, güey! ¡Ten! ¡Estás más empinado tú que yo, güey! ¡Me sorprende que el Roberto no esté jugando para que nos demuestre cómo se suicidó! ¡Porque la neta yo no vi esto! ¡Ah, estuvo épico, güey! ¡Estuvo épico, Ato! ¡Con una plataforma al final, güey! ¡Y lo mató a la tormenta, güey! ¡Estuvo tan épico! ¡O sea, estuvo más épico que mi rap, no, güey! ¡Ese sí no te la creo! ¡Si me dices que sí, ese sí no te la creo! ¡Ah, güey! ¡Aquí hay gente, güey! ¡No, uno! ¡Pero déjame aquí el retraso! ¡Retraso, dice! ¡Ah, no! ¡Son dos, güey! ¡Son dos! ¡Cagón! ¡Mata a los dos, güey! ¡Tengo una acá atrás! ¡Cállese, viejo Luciano! ¡Uy, me está disparando, güey! ¡Llámame! ¡Me da bien, güey! ¡Croxils! ¡Toma bien tus tomates y cúrame! ¡Tengo un vato acá arriba, pero no lo veo, güey! ¡Así te voy a hacer! ¡Está, perro! ¡Te voy a sacar, güey! ¡Buenos digan maldiciones, perro! ¡Porque te voy a tener que sacar, güey! ¡Uno es de 50 metros, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ya, pues ya, ya, ya! ¡Uy, no sé dónde está el vato, güey! ¡Tengo un vato acá atrás, güey! ¡Es que hay esa mano! Tenía un vato acá atrás, güey, pero no sé dónde quedó, güey. ¡Tumbe uno, güey! ¡Uf, qué snipazo le tiré, güey! ¡Súper sniper le tiré al vato, güey! ¡Le puse nombre bien severamente, güey! ¡Jete, toque! ¡Ay, son re-noobs, güey! ¡Ay, no! ¡Me puso a bailar, amigos! ¡Amigos! ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está el vato? ¡Muerto! ¡Falta uno que está abajo! ¡Yo le di un headshot! ¡86, güey! ¡Le quité! ¡Ahí quedó! ¡Ay, no manches! ¡Buenísimo! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Te pisaron o qué, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ya no traigo nada! ¡Nada de nada! ¡El pedo es que va a cerrar para allá, güey! ¡Yo creo que va a matar! ¡Ese vato es el bueno, eh! ¡El otro es un caramelo, güey! ¡Así que! ¡La chingada! ¡Se mamo, güey! ¡Chingar su madre, caramelo! ¡Gigi, bro! ¡Sí! ¡Sí, perro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le reventamos toda la mandíbula! ¡Fue una receta del Dr. Cosa! ¡Y se llama Jesus 16! ¡Boo, perro! ¡Oh, cialas, baby!